El próximo martes a la una de la tarde en el programa Somos tu Comunidad estaremos hablando con Silvana Armentano. ¿Y de qué tema? Todo lo que tu hijo autista necesita saber. ¿Qué es lo que el niño quiere que tú como papá o mamá sepas en esta etapa donde estamos en cuarentena? Él está en la casa y no puede ir a recibir sus terapias o ir a su escuela. Todo lo que tu niño autista quiere que tú sepas como papá. Nos vemos el próximo martes a la una de la tarde con Silvana Armentano.